Y bueno a todos chavales Y bueno, perdonad por la voz, pero estoy medio malo Pero bueno, el caso es que por fin Chur se ha comportado con nosotros Ha traído el carlajón, así que por favor, correr a comprarlo Que sí que ahora va a salir la nueva expansión y todo eso, sí Vale, pero el galascore sigue siendo el galascore Bueno, os recuerdo que... Ay, tío, la garganta Os recuerdo que este arma solo la trajo una vez al principio del juego Que fue como en plan un regalo para los que empiezan Pero ya desde entonces no la ha vuelto a traer Es más, yo todo lo que he jugado solo me han dado un galascore nada más Ahora voy a aprovechar y compro otro Y así ya tengo dos Pero bueno, para los que no sepan el galascore Os lo voy a enseñar ahora Y aparte os voy a enseñar pues... Un breve trocito de jugándole el galascore Para que veáis el daño que hace Como corren Como corren todos Uy Hola No me acuerdo donde estaba, creo que estaba para allá Creo que estaba para adentro, si no me equivoco Por aquí Ah, no Ahí está, sí Ahora mía hay escondiditos, cabrón Bien, para empezar tenemos Una fortaleza granera infranqueable Que es un casco del titán Que no está mal pero No me parece muy bueno la verdad Esto para el cazador Que te da un disparo más de La super, de la pistola Y esto para el hechicero Luz más allá del démesis Lo animo a tus compañeros más rápido Es la ventaja que más así me gusta Puede servir para el crisol por ejemplo Y aquí chavales como veis El galascore Aquí está El tan preciado galascore Bueno, tengo que hacer todavía la heroica Con los dos personajes La ocaso Les haré después y me lo compraré Bueno Ahora vamos a ver un pequeño trailer De De este arma Primero os voy a enseñar Antes que nada Las ventajas La mejor es la de aquí arriba Luego Lo de recarga a este arma Esto es la munición de este arma Lo persigue a esos blancos Y la munición disparada por este arma Se separa en un cúmulo de proyectiles Rastreadores al detonar Esto quiere decir Que cuando disparas el arma Luego Salen Como misiles pequeños Hacia el enemigo Autodirigidos Y luego ya estos enlaños Bien Vamos para allá Y bueno chavales Vamos para allá Voy a usar una recarga pesada Y ya vamos allá A ver Y al otro también Mira vamos a aprovechar Vamos para allá Habéis visto Todos muertos Que más Vamos para aquí Aquí abajo Ahí de estos amarillos Eso es justo Debajo mía El mapa me lo indica Vamos para aquí Pa 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 Ahí está Muerto De un tiro ¿Dónde está el otro? Ahí Muerto Ahí está chavales Lo habéis visto Mueren todos Aquí no se salva Nadie Nos vemos Kino Metal Y acabamos el video aquí chavales Espero que os haya gustado Las mis favoritos Si ha sido así Por favor Que me ayuda bastante Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!